este es un doc y no es doctor tírales un besito amor hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ahorita no está kevin y esto estoy hablando así bajito porque le tengo otra sorpresa muy parecida a la vez pasada del vídeo del nintendo switch entonces ahorita está él allá en la sala y le dije que todo no podía entrar porque le tenía una sorpresa se las comentó ustedes primero chicos lo que pasa que en un vídeo anterior yo les mostré que le iba a regalar el el nintendo switch si no me recuerdan está en la verdad nos ha funcionado muy bien es la versión del 2017 ok que es la que yo tengo conectada ahí arribita es en la que jugamos todo el tiempo que ven y yo pero acabo de conseguir la versión del 2019 chicos ok la verdad la conseguí muy barata y es por eso que la agarre pues no había necesidad de cambiarla porque los beneficios que tiene está con respecto a aquella básicamente es la pila de ahí en fuera todo está muy bien entonces ahorita le quiero dar la sorpresa que vente que le conseguí esta nintendo switch y ya no vamos a usar esta ok entonces ahí en la parte de arriba chicos tenemos conectada la nintendo switch viejita que es en la que les digo que jugamos actualmente entonces ahorita voy a traer a kevin ahorita ahorita voy a traer a kevin para ver cómo reacciona chicos esperemos y a ver qué le parece no creo que se va a emocionar mucho porque ya hicimos un una sorpresita de este tipo entonces acompáñenme vamos a darle la sorpresa a ver si se emociona ok shhh kevin ven te tengo una sorpresa espera espérate no puedes entrar te tengo una sorpresa te tengo una sorpresa te acuerdas que habíamos conseguido la caja de la nintendo switch ajá por qué por qué te había dicho que iba a agarrar la otra caja de nintendo switch mmm qué iba a hacer con la nintendo switch venderla la íbamos a vender por qué por qué le íbamos a vender mmm no porque papá ocupaba dinero te acuerdas que te comenté y que kevin no quería que la vendiera verdad no por qué no quieres que lo vendiera mi amor porque quiero terminar el mario odyssey quieres terminar el mario odyssey si ok espera poquito aquí está la pantalla verde chicos a ver pásale cierra la puerta también primero por favor dime que notas allí mmm esta es una caja de nintendo switch y esta es otra y eso qué significa que se va a vender el nintendo switch y aquí está otro ¿estás seguro? sí ¿tú crees que se hace eso cierto? sí y aquí a ver qué hay a ver ábralo no hay nada es donde venía aquel nintendo switch sí sí entonces ahora sí y en la otra me imagino que también está vacía no a ver ábrela me la traigo sí agárrala esta pesa un poquito más pesa un poquito más sí poquito a ver la abrita al revés la abro al revés la abro al revés es así y por qué hay otra nintendo switch y dos juegos ah dos juegos celta oh y cuál otro uno de basquetbol oh más juegos para la colección que tenemos aquí chicos y otros joycons otros joycons pero por qué queremos tantos joycons te explico te explico ok lo que pasa mi amor que esta nintendo switch en la que jugamos ahorita es más viejita que esta esta es nuevecita esta es más esta es nueva ok entonces para cuando utilizamos la nintendo switch y salimos utilizarla en la calle sin conectarla a la luz a la más nueva le dura más la pila que la viejita ok esta de la caja roja es una versión más nueva que esta de la caja blanca ajá entonces chicos vamos a abrirla donde la abrimos que te parece aquí aquí arriba aquí ponla ok tiene aquí velo pasando así de a poquito en poquito tiene lo que viene siendo sus joycons nuevos que más viene ahí no esto todavía no ahhh la pantallita ay cuidado la pantallita ponla ahí en medio a ver estamos haciendo un unboxing sí ábrela quítale la de esta de burbujita pero no te pongas a reventarlas porque ya sé que te gusta mucho luego le gusta andar ok miren chicos esta es la pantallita nueva sí no está nada rayada en manera mira esto se parecen a esto sí son iguales entonces vamos a tener tres pares de joycons y si vendemos estos para ya tener estos sí es la idea chicos que vamos a vender la nintendo switch viejita pero no vendas esta esto está padre ajálele ahí el el plástico trae su cargador que más viene allí adentro a ver aquí wow ese no me lo esperaba ahora tenemos que vender este viejito sí otro grip nuevo chicos de la marca original bien está repetido ya tenemos dos cosas repetidas así es a ver qué más este cable este cable para conectarlo a ver sácalo mete la mano allí tararán tararán qué te está pareciendo esta sorpresa bien te portas muy bien o qué onda tú que te recibes tantas sorpresas yo no creo que te portes muy bien no me porto bien ok chicos ahí ponlo ahí arribita es el cable que se conecta a la pantalla mira papá estos son para cuando queremos hacer los joycons individuales si no lo había visto eso y vienen los dos y este qué es a ver 15 ah donde se ponía la nintendo switch para que se pusiera en la tele oh sí a ver sácalo de ahí ya lo tenemos repetido cálalo de allí uuuu tenemos que vender también al viejito drog si este es un doc y no es doctor doc pero ok oh pues viene todo completo amor y chicos lo más interesante los videojuegos y vienen estos dos juegos es el de Zelda y basketball a ver cómo se llama mi amor The Legend of Zelda Breath of Wild oh y el de basketball NBA 2020 ok chicos entonces ya saben te gustó la sorpresa mi amor si a mí no además vamos a vender los dos nintendo switch no nada que es cierto nos tenemos que caer con uno chicos para que ustedes se sigan divirtiendo con nosotros en los gameplay verdad mi amor si entonces si les interesa una nintendo switch de 2007 está aquella a la venta ajá ok y se las vamos a vender con un solo juego vamos a escoger un juego que ya no querramos y lo vamos a vender con el ok mi amor bueno terminamos el mario odyssey y lo vamos a vender ok entonces chicos ahorita apenas nos vamos a poner a jugar ahora pues tenemos todo aquí conectado vamos a guardar esto otra vez y vamos a jugar la nintendo switch viejita porque tengo que pasar todos los datos de aquella a esta todavía no sé cómo pero tengo que investigar cómo verdad mi amor para poder jugar art ninjala en este ajá tener toda nuestra información acá verdad si y con todos esos juegos entonces chicos si les gustó el unboxing de la nintendo switch 2.0 aunque la versión de nintendo switch es la 1.1 no olviden suscribirse al canal darnos muchos 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 muchísimos like y recuerden chicos subimos videos del lunes to friday a que horas mi amor a las 8 de la mañana hora de tijuana méxico y recuerden chicos miren ah y recuerden chicos nomas se suscriben aquí le dan tic 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 y se suscriben al canal chicos le dan tic una vez y ya se suscriben así es tírales un besito amor ay si tiró un besito y despídate mi amor adiós amigos bye bye y suscríbanse y no metan la mano y la vamos a hacer tira chaayito en el ojo me lo pusiste si